Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, Juvenil División de Honor, soy Sergio Sánchez y me acompaña Diego Marín, ¿qué tal? ¿Qué tal Sergio? Encantado de tenerte por aquí otra vez. Y bueno, hoy volvemos con nuestra sección estelar. Nos paran por la calle diciendo, traédnos unos 7 talentos, pues aquí lo tenemos. Aquí os dejamos arriba la lista de reproducción con otros vídeos de esta sección de nuestro canal. Y hoy nos desplazamos al sur, nos desplazamos a la Costa del Sol, nos vamos al Málaga. Sí, nos toca repasar hoy la cantera de un Málaga que en División de Honor ahora mismo está séptimo con 23 puntos en 15 partidos. Eso es, está nada, 4 puntitos del San Félix que puede tener opciones todavía de Copa del Rey. Repasamos este formato de 7 talentos, son jugadores nacidos en 2005 en adelante, es decir, son jugadores sub-19 y comenzamos con la línea de defensas, luego pasamos a los centrocampistas y finalmente concluimos con los delanteros. Así que si queremos comenzar... Empezamos por esa línea de defensas con Miguel Santaella, el defensa central nacido en 2005, disputó hace dos temporadas un partido con el juvenil B del Málaga en Liga Nacional y la temporada pasada salió cedido al San Félix y en División de Honor, donde realizó una muy buena campaña con 21 partidos y un gol siendo central. Este año ha regresado al equipo blanco y azul para disputar también la máxima categoría juvenil, aunque rápidamente ha pasado a dinámica de filial. A día de hoy ha disputado 9 partidos con el Atlético Malagueño en tercera federación, un anécdico malagueño que está en puestos de play-off, de ascenso a segunda, y está siendo importante en la plantilla del filial. Son muy buenas acciones que no han pasado desapercibidas para un primer equipo con el que ya ha ido convocado en esa primera federación y en el que ha llegado a debutar en Copa del Rey en el partido que se enfrentó al Baracaldo, disputando casi la totalidad del partido. Bien, eso es, y ahora pasamos a su compañero en la zaga malagueña, donde nos encontramos a Izan Merino, también otra de las perlas de la cantera blanquiazul, nacido en 2006, como he dicho, es una de las grandes apuestas de este club y está muy bien considerado dentro del mismo. Debutó en la temporada 21-22 en División de Honor, con el Málaga todavía estando en edad de cadete, así que muy precoz, y la temporada pasada se asentó junto a Miguel Santaella en el centro de la defensa del Juvenil A del conjunto Boquerón, realizando una gran temporada. Y bueno, este rendimiento le valió para que la etapa final ya disputara con el filial, con el Atlético Malagueño, en tercera federación. Esta campaña ya es un asiduo con el segundo equipo de Málaga, llegando incluso a ir convocado con los mayores. Cabe destacar también, quizá, Merino, fue uno de los seleccionados por José Lana para disputar con España el reciente Mundial Sub-17 jugando dos partidos. Sí, un central muy interesante, que también hace las veces de lateral derecho, que es donde ha actuado en este Mundial Sub-17, y por el que ha llegado a preguntar el Real Madrid. El Málaga ha intentado blindarle para evitar que se lleven a una de sus perlas. Del central y lateral derecho pasamos al izquierdo con Máximo Guidu, otro de los jugadores nacidos en 2006, que llegó al Málaga en la temporada 22-23, proveniente del Granada, con el que fue convocado en Liga Nacional. Al llegar al club blanqueazul, entró en dinámica el juvenil B. En la campaña pasada ya disputó partidos con el División de Honor, seis encuentros, y este año sí que ha terminado por asentarse en el juvenil A, jugando la mayoría de los partidos. Además, se ha destapado como un llegador por banda izquierda, marcando dos tantos en este grupo 4, en la División de Honor. Eso es, tampoco nos sorprendería que llegara dentro de poco a jugar con el filial, con el Atlético Malagueño, viendo los precedentes de sus compañeros que ya están asentados en ese equipo. Saltamos una línea, batimos una línea, pasamos a los mediocentros, donde nos encontramos con Cristian Marín Reina, el juvenil de último año, es decir, de 2005, es uno de los mejores futbolistas del Málaga en esta temporada. Llegó al equipo Boquerón el año pasado, después de jugar en División de Honor con el San Félix también, donde anotó 7 goles en 30 partidos, que no es una nada desdeñable cifra, y este año ya ha marcado 5 goles en 15 encuentros con el juvenil Blanquiazul, y está liderando el centro del campo malagueño. Así que, como vemos, un jugador con bastante llegada al área, muchísimo gol, y bueno, a pesar de que ha disputado 6 de esos encuentros entrando desde el banquillo, la rotación está siendo habitual en este club malagueño. Sí, como vamos a ver ahora, es verdad que muchos jugadores no terminan de asentrarse como titulares, yo creo que más que por una cuestión de niveles, por una cuestión de idiosincrasia de club, que busca el desarrollo de toda la plantilla, más allá de centrarte en 12 o 13 futbolistas. Volvemos a saltar una línea, lo situamos ya en el frente de ataque, y empezamos con Marco Rosa. Y pasamos ya a la línea ataque con el primer futbolista, que es Marco Rosa, futbolista de la categoría 2006, que está destacando como uno de los máximos goleadores de este juvenil amalagueño. Llegó a la cantera del Málaga en la temporada 21-22, procedente del Atlético Benamiel, con el que ya llegó a debutar con la categoría juvenil con tan solo 14 años. En su primer año como cadete en Málaga, también debutó con el juvenil B en Liga Nacional, y tras un buen paso por esa Liga Nacional la temporada pasada con el Málaga Bella, marcando 7 goles en 25 partidos, este año se ha asentado en la división de honor. Ha disputado 14 encuentros, 6 de ellos como suplente, y ha llegado a anotar también 5 goles. Eso es, una dinámica, una tónica general que estamos viendo en este juvenil amalagueño, que se van rotando los jugadores, porque al fin y al cabo todos necesitan tener su hueco, y lo que prioriza el Málaga es esa formación de futbolistas para que puedan llegar al filial o incluso al primer equipo, que ahora mismo está en horas bajas. Sí, y parece que es una estrategia que les está funcionando, porque al final vemos que muchos de estos juveniles, si no están asentados con el Atlético malagueño, porque ya están en el primer equipo, y si no están entrando en dinámica. Así que, estrategia interesante y que está dando resultados para el club malagueño. Seguimos en la línea atacante, y nos encontramos a Cristian Sarria, que es otro de los grandes atacantes que tiene la cantera del Málaga. Tras una gran campaña pasada, donde notó 14 goles en 27 partidos en Liga Nacional, que es una cifra bastante buena, estas le sirvieron para promocionar al primer equipo juvenil, donde esta temporada se ha afianzado como uno más en la plantilla. Todavía no se ha sentado como titular, volvemos al mismo caso de antes, ya que ha arrancado desde el banquillo en 6 de los 13 partidos, la mitad, aún así, y ha marcado 5 goles con los malagueños, realizando una gran temporada. Sí, como vemos, no hay un gran goleador en este equipo malagueño, pero entre ese reparto de minutos y ese reparto de goles, nos deja una plantilla con 3 futbolistas, con 5 tantos, 2 delanteros, un centrocampista, que al final te facilita mucho también a la hora de sacar partidos adelante, porque no dependes de una única figura. Eso es. Y pasamos ya al que es la joya de la corona de esta cantera malagueña, Antonio Cordero, el futbolista de 2006, nacido en Cádiz, en Jerez de la Frontera, el año pasado estuvo cedido en el club deportivo San Félix, donde disputó 33 partidos en la división de honor, marcando 22 goles. Cifras que le sirvieron para que, en su vuelta a Málaga, pasara directamente a formar parte de la plantilla del primer equipo, saltándose la etapa como juvenil de nuevo, ya que es juvenil de segundo año y como parte del filial malagueño. Debutó en primera federación con el primer equipo boquerón en la primera jornada, entrando en el descuento frente a todo el Atlético de Madrid B, y desde entonces se ha disputado seis encuentros más con el primer equipo en esta categoría. Y además, en primera ronda de Copa, el Málaga se enfrentó al Baracaldo y Antonio Cordero fue de la partida desde el inicio disputando los 120 minutos de partido y marcando el primero de los penaltis en la tanda de penaltis. Y confianza en el chico, además. Eso es. Además de estas cifras que comentamos, también ha formado parte de la plantilla del Atlético Malagueño, donde ha marcado todos los goles en su cuenta particular esta temporada. Son cuatro en cuatro encuentros, todos de titular. Este año también ha debutado con la selección española, en su caso en la categoría sub-18, jugando tres partidos como titular, los tres, frente a Portugal, Turquía y Rumanía, y marcando el primer gol en la victoria de la Rojita, frente a Rumanía, por dos a uno. Eso no es moco de pago para nada, estar el año basado en jugando en el División de Honor con el San Félix y pasar directamente a la plantilla del primer equipo de todo un Málaga, con que ahora esté en horas bajas, sigue siendo un histórico de nuestro fútbol y bueno, hasta aquí este siete talentos. Bueno, y yo creo que comentar también, interesante esto que está haciendo el Málaga, como comentas, está pasando momentos difíciles, pasó de, bajó de segunda división, un equipo que hace apenas diez años estaba jugando la Champions League y más allá de afrontar los problemas económicos, buscando soluciones donde no las hay, ha decidido tirar de cantera, tirarte los chicos en los que puede confiar y parece que está dando resultado. Exacto, la situación económica del Málaga estos últimos años ha ido a peor, así que no les queda otra de confiar en los chavales. Recuerdo esos cuartos de final de Champions contra el Dortmund, todo el mundo lo recuerda, así que ojalá veamos al Málaga, al primer equipo, en primera división dentro de muy poquito que esperemos. Sí, con Antonio Cordero y seguro que varias de ellos en esa plantilla. Eso es, bueno, hasta aquí este Siete Talentos del Málaga, tenemos jugadores muy interesantes, la verdad, así que nada, decidnos en comentarios qué os ha parecido el vídeo, si queréis añadir a algún jugador más, solo nos tenéis que escribir, así que nada, solo tenéis que darle like y a la campanita para no perderos ningún vídeo nuestro en el futuro de este Siete Talentos, también dejadnos en comentarios qué otros Siete Talentos queréis que hagamos en un futuro, si queréis que hagamos un Siete Talentos de Lobiedo, por ejemplo, de otro equipo, así que nada, para más información os remitimos a nuestra web, www.juvenildivisondonor.com, también nuestras redes sociales, arroba juvenildh, y si nos queréis mandar vídeos, fotos, sobre cualquier actualidad de la División de Honor juvenil, contenidos, arroba juvenildivisondonor.com, hasta otra. Chao.